... Soy el coordinador de la unidad de mama del Hospital de Torrejón... ...y también soy el coordinador de la sección de patología de la mama... ...de la Asociación Española de Cirujanos. Pertenezco también a la Junta Directiva de AECIMA... ...la Asociación Española de Cirujanos de la Mama... ...y aprovecho para invitaros al Congreso Nacional de AECIMA... ...que organizamos este año nosotros en Madrid entre el 4 y el 6 de mayo. La cirugía de la mama ha tenido un desarrollo muy importante en la última década. Operamos cerca de 23.000 casos nuevos de cáncer de mama al año. La mayor parte de los cirujanos generales estamos implicados... ...en las unidades multidisciplinares de mama a lo largo de todo el país... ...y hemos introducido en nuestro arsenal técnicas de reconstrucción mamaria... ...con lo cual nuestra misión dentro de la sociedad es fomentar... ...el desarrollo de la cirugía de la mama... ...y hacer que todos los cirujanos de la mama tengan un desarrollo profesional pleno... ...y que eso se traduzca en mantener los estándares de calidad asistencial... ...a nuestros pacientes. En ese sentido nuestra línea de actuación fundamentalmente son... ...uno formación, potenciar nuestras vías de formación hasta ahora... ...que son nuestros cursos para residentes... ...y nuestros cursos precongreso en el Congreso Nacional de Cirugía... ...y queremos añadir otras vías de formación... ...por ejemplo un curso online en la misma medida que tienen otras secciones... ...de la asociación y que tienen mucha aceptación... ...por otro lado queremos hacer cursos monográficos de técnicas quirúrgicas... ...concretas en unidades de mama de referencias de todo el país... ...y estamos creando una red de unidades de mama de excelencia... ...tanto nacionales como internacionales... ...para que esta sección de patología de la mama... ...vericulice las rotaciones y las acredite... ...de todo aquel cirujano que quiera que sea miembro de la sección... ...a las unidades que lo desee. Otra de nuestras líneas de actuación es fomentar la coordinación... ...con otras sociedades científicas de cirugía de la mama. Creo que no tiene ningún sentido dividir a los cirujanos... ...sino lograr uniones en organizaciones mucho más amplias... ...y mucho más grandes. En ese sentido hemos conseguido trabajar junto con AECIMA... ...en la organización de las mesas de la próxima reunión nacional de cirugía... ...en Málaga y probablemente en el futuro tengamos mayor vinculación... ...con esa sociedad en la organización de su propio congreso anual. Por otro lado debemos trabajar mucho en comunicación. Debemos utilizar una herramienta excelente que es nuestra página web... ...para fomentar la participación de todos los miembros de la sección... ...y la comunicación de noticias y de ciencia científica hacia ellos... ...y por otro lado vamos a crear una página en Facebook y en Twitter... ...para a través de las redes sociales llegar a mucha más gente... ...e interactuar con todos vosotros. Por último despedirme, invitaros al Congreso de la Asociación Española... ...de Cirujanos de la Mama, que como os dije tendrá lugar en Madrid... ...entre el 4 y el 6 de mayo. Quería fomentar la participación dentro de la sección... ...apuntaros a la sección, colaborad con nosotros... ...tendremos en cuenta la participación de todo el mundo... ...y todo el mundo es bienvenido.